Vamos a ver el going to. El going to se usa para expresar un futuro de algo que hemos decidido hacer, ¿vale? Tú decides hacer algo y usa el going to para decir que lo vas a hacer seguro. Por ejemplo, no se puede decir, I'm going to go to the gym. Voy a ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque es mentira. Luego nadie va. Falso. I'm going to. You're going to. He's going to. A mí me valían mucho las tablas. A mí mi profesora me escribía las tablas. ¿Cómo? Sí, lleva el apóstrofe. It's going to. We're going to. Y mi profesora me ponía las tablas y decía, venga, la aprendéis. Luego cuando nos abrimos las tablas, entonces nos poníamos a hablar un poquito. Nos ponía ejemplos, pero lo primero que hay que hacer es aprenderse las tablas. Negativa es. El not va aquí. I'm not going to. Y la interrogativa sería, cambiando la auxiliar. Am I going to. Entonces lo primero es saberse la tabla y cómo se forma. Yo me aprendí a esta y de esto me aprendí a dónde tenía que poner el noto. Aquí. Y luego de la interrogativa, lo único que tiene que saber es que es igual que el to be. Le tiene que dar la vuelta. ¿Vale? No os coma ahí tanto la cabeza porque es muy fácil. Ahora, ejemplos. I'm going to go to the gym. Eso quiere decir que me he decidido a ir al gimnasio. Y que voy ahí. Que me voy a poner fuerte. Fuertecito. ¿Vale? She's going to leave me. Ella me va a dejar. Me va a abandonar. Oh, qué pena. Ella te decidí o qué? Se va. Te deja. Corta contigo. Llora un poquito. We're going to win. This match. Motivación. El entrenador. Vamos a ganar este partido. Además que lo ha planeado ya. O sea, con el going to es que lo ha planeado ya. ¿Sabe cómo ganar? They're going to. Fly to New York tonight. Ellos van a volar a Nueva York esta noche. Negación. Me niego. Algo. I'm not going to sign that paper. No voy a firmar ese papel. Que no. Me niego. No voy a hacerlo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde? Sign. S-I-G-N. Sign your name across my heart. ¿Es la página que tienes que meter tu nombre o tu código? No sé si te pone eso. ¿El qué? Sí. Seguramente. Sí. Sign in. Sí. Sign in. Darse de alta. Sí. Sí. Otra vez estamos con el penoso. She's not going to marry me. Ella no se va a casar conmigo. Pues la deja ya. Pues si te está dando ahí diciendo que sí, que no. Tú rapidito te busca otra que te diga que sí. Fácil, ¿no? Tó fácil. Era lui.